Pasadas las 5 de la mañana de este viernes, de nuevo las llamas arrasan con el bodegón papelero, un establecimiento comercial ubicado en el barrio Galán, sobre la avenida del Ferrocarril. El propietario de esta papelería narró para enlaces noticias lo sucedido. Sí señor, por segunda vez, la primera vez fue un rayo, esta vez sí no sé qué haya sido, de todas formas, esta vez fue peor, acabó con el primero, el segundo, tercero y cuarto piso. Aquí tiene usted otro, además de la papelería, tiene otro tipo de comercio usted? Sí, yo tengo una fábrica de productos de aseo y pinturas, inclusive ya tenía montado eso ahí también y todo se quemó. El capitán Alexander Díaz, comandante del cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja, entregó en las noticias el reporte oficial de lo ocurrido en el incendio del barrio Galán la mañana de este viernes, en la papelería conocida como bodegón papelero. Pasadas las 5 de la mañana nos informan de un incendio en el bodegón papelero, inmediatamente activamos nuestras alarmas, al llegar al sitio se encuentra un incendio ya declarado, comenzamos a hacer maniobra de extinción, pero da sorpresa que todos conocemos el bodegón papelero como una papelería y desafortunadamente lo que encontramos en el segundo piso es una gran cantidad de pintura disolvente. El secretario de Medio Ambiente, Reden Ávila, hizo presencia en el lugar del incendio registrado la mañana de este viernes en la papelería bodegón papelero del barrio Galán. Bueno, estamos aquí en el sitio del incendio, desde las 5 y media se reportó esta conflagración, bomberos ha dado una respuesta muy rápida, tenemos 5 máquinas aquí en el sitio evacuando y controlando, ya está totalmente controlado, hubo un nuevo como avivamiento del sitio de la emergencia, pero ya está nuevamente controlado. Como cabeza visible del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, el secretario Dávila ha iniciado las investigaciones sobre el origen y las causas de esta conflagración.